Después de haber estudiado la parte teórica, el mordente, los acordes, do, fa, re, séptima, do séptima, sol séptima, la menor. Entonces aplicar estos acordes al preludio de Bach, que de estos acordes se hace arpegios. Yo lo he estudiado muy despacio, y me sale así. La menor. Re. Mordetes. Mordetes. Para aprender un poquito los acordes y los arpegios, hecho las escalas. La de do, fa, sol, re, séptima, y sol, y la menor. Y luego he hecho arpegios, he trabajado con arpegios. Sol. Do. Re. Sol. La menor. Así, tienes más agilidad para ver el ejercicio si trabajas los arpegios, las escalas. Pues después cuando vienes al ejercicio ya más o menos te sale, no hay que hacer el arpegio do, mi, sol, do, sino hace do, mi, sol, mi, do, si, sol, la. Tienes las posiciones ya de los arpegios. Coges posiciones. Bueno, así lo estudio yo. Bueno, así lo estudio yo.